hola y bienvenidos a nuestro vídeo de jugando a Orja en un vídeo anterior que le vamos a dejar en la descripción de este vídeo se hizo un análisis sobre este juego y ahora en este vídeo lo mostraremos en juego lo primero es mencionar que esta no es una vídeo guía y mucho menos estrategias de juego es un vídeo donde le mostraremos el juego en funcionamiento y bueno empecemos al entrar al juego nos encontramos con una pantalla sencilla donde lo primero será poner nuestro nombre por este lado vemos el info sobre el juego y los controles vamos a traducirlo de forma rápida el juego eres una modesta entidad al lado de las entidades de rango superior tu mente llegará a ser el último en pie las entidades las entidades intentarán seguir con vida alimentándose de la energía que encuentran alrededor las entidades tienen la capacidad de descargar energía esto se usa típicamente para aturdir temporalmente a su presa entidades de rango superior pueden moverse más rápido y pueden drenar energía más grandes distancias entidades de rango inferior que muestran signos de agresión así entidades de mayor rango serán atacadas las entidades pueden transferirse al caparazón de una entidad de rango superior y como resultado ser más poderosa la apariencia de las entidades está inspirada en el juego de mensaje de res las entidades del caballero el alfil y la torre tienen habilidades únicas el caballero tiene la habilidad de activar un escudo que bloquea la energía entrante el alfil tiene el poder de resucitar a las entidades muertas la torre tiene la habilidad de crear una estructura temporal de cristal la cual puede ser usada para bloquear entradas salidas etcétera los controles el movimiento general es usado con las teclas w a d y s presiona la tecla q y la e para mirar alrededor de las esquinas mantén presiona el botón izquierdo del mouse para absorber energía mantén presiona el botón derecho del mouse para descargar energía presiona la barra espaciadora para transferir al caparazón agotado de una entidad muerta la entidad debe estar dentro del rango presiona la tecla f para activar la habilidad única de tu entidad presiona la tecla y para invertir el eje del mouse mantén presiona la tecla tab para verte presiona la tecla c para llorar por ayuda las teclas del 1 al 9 envían sensibilidad del mouse puedes presionar la tecla f1 para ver esta ayuda y bueno con estas sencillas instrucciones ahora entremos al juego como vemos hay varios mapas cada uno con diferente nombre yo empezaré por este mapa llamado tegaaf empezando apretar a la tecla q y la e como vemos nuestro personaje hecho un vistazo con la tecla f1 ahí está la ayuda esto es la descarga energía con el clic derecho qué bonitas están las piezas y bueno me atacaron en grupo así que sigamos ese consejo de no atacar entidades de más rango bueno aquí estamos nuevamente y veamos cuándo amplio es el mapa ese sonido debe significar que ya no puedo ir más lejos bueno se puede absorber esto para tener más energía bueno no me puedo transferir ese caparazón ya que por lo visto aún tiene energía y me vieron atacarlo así que las otras piezas me masacran bueno vamos una vez más y luego vemos los otros mapas ahora hay que ser sigilosos ahí está el rey pero hay otras piezas así que mejor evitemos disparar ahí hay un peón vamos a darle headshot absorbamos absorbamos la energía absorbamos la energía bueno quedó vivo y lo mató Zeus y lo mató y la aturdí elevamiento y el fútbol y la aturdí elevado y la aturdí elevad y luego nos avandó y la aturdí elevada no solo se descarga y la aturdí mejor así que vamos a hacer y la aturdí elevad Como ya no tiene energía me cambiaría su caparazón Y ahora soy un alfil Busquemos a más piezas Ahí hay dos piezas Tres piezas Así que mejor busquemos otro lugar Por allá veo una Y se dio cuenta Ya se dio cuenta que le quiero disparar En sonar como avispa creo que lo alertó un poco Huyó el cobarde Bueno, no lo culpo Si veo alguien mirándome fijamente y sonando como avispa Yo también escaparía creo Por ahí está la torre No hay nadie más cerca Así que parece buena víctima No, por ahí está el rey así que mejor lo dejamos No, por ahí está el rey así que mejor lo dejamos Pero ya está el rey así que mejor lo dejamos No, por ahí está el rey así que mejor lo dejamos Gracias por ver el video. 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 Gracias. Por ahí está la torre. Esperaremos que estos dos se alejen. Gracias. La torre se va. Así que vamos a buscarlo. Si nos gusta esperar, si no disparar y matar rápido, este juego puede no ser de tu agrado. Bueno, vamos por el rey. Gracias. Gracias por ver el video.